Señor ministro, donde esté, me declaro arrepentida, arrepentida de ser actriz, arrepentida de tener una tarea artística que no produce nada, el que no pueda apagar la fractura de la luz que cierre la sala, una salita de morondanda de 30, 50 sillas, ¿para qué sirve? No recibe la cancha de fútbol, el UNAPAR, las grandes salas, estas salas donde yo he trabajado desde los 16 años, hace ya 42 años, cobran unas entradas de porquería de 100 pesos, 150 pesos, no cobran bien como los Rolling Stones, 1.000, 2.000, 3.000 pesos, nunca voy a poder vivir de mi actividad en esta salita de morondanda, porque ni siquiera tienen la idea de tener riqueza, de tener ganancia, de poder invertir, nunca pudo hacer un plazo fijo con el dinero del bordero, que es lo que se recauda, encima nos sacan de argentores, nos sacan de todos lados, no pueden pagar la luz, que cierren las salas, que se termine el teatro, dicen que el teatro en Buenos Aires es el más importante del mundo, no que de importancia hay que cerrar estas salas en este país, es un país no serio, en países serios como Noruega, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, se subsidia las salas como acá, que nos creemos, que somos un país en serio, no señores, hay que cerrar todas las salas de teatro, toda esta gente que viene al ministerio, como está trabajando en un empleo, y le ficha a las 8, que salga a las 6, o por lo menos durmiendo, por hacer alguna tarea nocturna, irritando al personal, impidiendo el desarrollo del ministerio de energía y minería, yo estoy muy arrepentida, en el año 88 dejé de trabajar en un banco, maldita la hora, ahora tengo que hacer papelones en público, para que no nos cobran la factura tan alta, le he tenido factura de 1.000, 2.000, ahora pagan 10.000, que cierren las salas, que los maten a todos o los metan presos, porque todavía no hay pena de muerte, he dicho, ¡viva la patria! ¡Viva la patria!